El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado esta mañana por bomberos del municipio de Zapopan cuando realizaban su recorrido de vigilancia en la zona boscosa de la colonia Lomas de la Primavera. Fue junto a los llamados gaviones de almacenamiento sobre la calle flor de guamuchil que el cuerpo fue localizado. Trasciende que a este se le podían apreciar que no tenía órganos dentro de su cuerpo y que posiblemente fueron los animales salvajes quienes se habían comido a este sujeto. La macabra escena quedó resguardada por oficiales de Zapopan que no daban crédito ante el maquiavélico encuentro. Debido al estado en el que fue localizado no se pudo precisar en el lugar cuáles fueron las causas de su muerte. Será a través de los estudios forenses que se pueda confirmar esta información. Cabe señalar que este sería el segundo caso en donde el cadáver de una persona es localizada en la zona del bosque de la primavera y que también es comida por los animales. Reportó Juan Carlos Magno.